Hola a todos, bienvenidos de vuelta a otra reacción Hoy les traigo una reacción de un cantante, digamos, nuevo por ahí para ustedes Y nuevo para mí, obviamente Me la recomendó tanto un comentario que tuve Y un familiar me pidió esta reacción Y es Andy Montañez Andy Montañez es de San Juan, Puerto Rico Y la canción Hojas Blancas Aparentemente la canción es de los 80 Y fue la del único en vivo que encontré Andy Montañez con el sonido original en el show del Mediodía de República Dominicana En 1981 Interpretando el tema de Interpretando el tema de La Hoja Blanca Compuesto por Roberto Anglero Y más cosas ¿No veis? Pero Vamos a empezar de una vez Si me está viendo el problema de una vez Mi nombre es Evelyn No se olviden de suscribirse Y empecemos Bueno Vamos a ver qué tal A ver de qué se trata ¿Ok? Yo vivo a la brava ¿A la brava? Sí, a la brava se vive mejor Este país vive a la brava también Sí, también Es que tiene que ser la única forma de estar viviendo a la brava Ya va, ya va Ahí va Ok Sí, también Me ha dedicado a ti ¿Oíste? Están cayendo Ooooooh Ooooooh Oooo Ojos blancas en mi cabellera Por los años que han ido pasando La experiencia sigue madurando El tanca llevé en tu corazón Ok, me encanta, me encanta Primero, yo soy muy de salsa y el merengue me gusta mucho, jubilmente Segundo, no sé, pero la canción tiene, tiene obviamente la canción para que no entiendan Hojas blancas, por lo que yo entendí es por los pelos blancos ya cuando van envejeciendo Es lo que yo entendí, ¿no? Y tercero, no sé, hay algo en el ritmo, los instrumentos, el tambor, me gusta ese tambor en el fondo que se escucha Me encanta, no sé, no sé Continuemos ¿Y su voz? La vida, más y más Ha llegado el momento de sentirme contento por todo el bien que Dios Y también el momento del arrepentimiento por los errores que he cometido Están cayendo Si, es como yo decía Y mi vida se sigue apagando Me quiero parar de aquí, eh Ese Spiderman, miren, el hombre araña está en la audiencia, por Dios Lo vengas, tío ¿Qué es esto, por Dios, qué es esto? No sabía yo, eh Algo que sí quería clarificar, que por ahí muchos de Latinoamérica se preguntarán Porque yo sea latina, porque haya nacido en República Dominicana Y tenga raíces chilenas No significa que tenga que saber todas las canciones, ¿no? Creo que En sí, la forma en la que yo crecí Fue bastante internacional y todo eso Y hay canciones que no conozco Y esta era una de ellas Y me encanta ¿Ok? Así que vamos a continuar El hombre con la máscara El vestuario y todo Yo estoy en el hombre con la máscara de Spiderman Que canción más realística, la verdad Y que imagínate, estoy queriendo Las hojas blancas siguen cayendo El tiempo se va acabando Pero yo la vida contigo la estoy disfrutando Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Y ese señor lo está notando, notando Las hojas blancas siguen cayendo Porque la rumba es buena y saurosita Y aquí yo le estoy cantando ¿Qué viste, juega allá? ¿Qué viste, juega allá? ¿Qué viste, juega allá? ¿Qué viste, juega allá? y el hombre con el wow y el hombre con el terminó de una manera como que adiós para siempre bueno, Andy Montañez, wow me encantó su voz, creo que vuelvo a hacer énfasis, no sé si sería la palabra correcta en cómo la música de los ochenta sea donde sea era la mejor vieron eso, ¿no? solo el instrumento solo esa alegría ese amor por la música por la salsa era lo que lo que no se compara con lo de ahora nunca bueno vamos a empezar por Andy me encantó su voz, ¿ok? definitivamente quiero seguir reaccionando a él he escuchado otras canciones pero el grito que dio es decir que me agarró desprevenida luego la canción sí me encantó tanto el mensaje que tiene como el ritmo también la salsa me encanta y tercero obviamente los muchachos tocando el instrumento increíble me llamó mucho la atención que estaba tocando no sé cómo se llama que tenía en la mano y le daba con el palo así y a la misma vez estaba bailando creo que no sé hay que tener buena sincronización con eso intentenlo ya verá lo que le digo pero en general la presentación y todo me encantó así que gracias por la recomendación porque definitivamente la voy a escuchar otra vez me gustó mucho me da ganas de pararme y ponerme a bailar y bueno si nunca te lo había escuchado recomiendo que lo vayan a escuchar ok me va a encantar y si ya había escuchado de ello recomiéndeme otras canciones de Andy Montaigne o directamente cualquier salsa merengue lo que sea de los 80 70 de esa época ok estaría más que feliz en reaccionar de verdad y bueno muchísimas gracias por estar aquí enviando mi reacción y espero verlo en otra reacción mía o en otro video lo que sea muchísimas gracias y hasta la próxima no se olviden de suscribirse y darle a me gusta si me gustó esta reacción ok te adiós atención 3 no se olviden de suscribirse a la próxima no se olviden de suscribirse